Bueno, estamos ahora en el sistema 3 Vamos a realizar los ejercicios a partir del 23 Bueno, seguimos Estas son figuras regulares Lo complejo en el compás de dos medios Es leer figuras con puntillo Con síncopas, con ligaduras Figuras irregulares, en fin Esto que estamos viendo son figuras muy sencillas Regulares, cuadradas que llaman Pero bueno, es como para que ustedes tengan una idea De cómo se lee y se escribe Después un poco en el compás de dos medios O a la breve O compás partido Bueno, vamos a realizar estos ejercicios con sol Sol feo Rítmico entonado Un, dos, un, dos, tres, cuatro Sol, sol Un, sol, sol Sol, sol Sol, sol Un, sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol Ahora estamos en el sistema 24 Vamos a combinar negra con pares de corcheas Tan, ta, ta, tan, ta, tan Bueno, un, dos, un, dos, tres Y sol Sol, sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol En este ejercicio 25 Invertimos, ¿no? Dos corcheas y una negra Taca, tan Taca, tan Un, dos Un, dos, tres Y Sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol Taca, tan 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 Aquí en el 26 Vamos a hacer dos negras Y cuatro corcheas Tan, tan Taca, tan Taca, tan Taca, tan Taca, tan Un, dos Un, dos, tres Y Sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol En el sistema 27 Hacemos lo contrario, ¿no? Cuatro corcheas y dos negras Taca, tan Taca, tan Comprenderán, pues, que solfear esto con sol es un poquito complejo, pero bueno Vamos al ejercicio 28 Tres negras y dos corcheas, ¿no? pam 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 cuatro corcheas en el primero segundo dos corcheas y una negra no taca 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 como se dan cuenta pues estas figuras se utilizan en la música bailable no sobre toda la música rápida de tempo ligero bien aquí en el 30 encontramos dos negras dos corcheas y una negra tan tan taca 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 tan taca 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 Aquí en el ejercicio 31 encontramos 4 corcheas, 1 negra y 2 corcheas 1, 2, 1, 2, 3 y En el ejercicio 32 encontramos negra y 2 corcheas, que ya lo vimos y luego invertimos Y dice 1, 2, 1, 2, 3 y Aquí en el ejercicio 33 encontramos 2 corcheas y 1 negra Y luego en el tercer y el cuarto 1 negra y 2 corcheas Es como si fuera Y dice 1, 2, 1, 2, 3 y Finalmente de este sistema encontramos el ejercicio 34 Allí vemos que acentuamos el primero y el cuarto tiempo Pero esta vez con una negra y 2 corcheas Y dice 1, 2, 1, 2, 3 y Bueno vamos a hacer el último ejercicio pues ya de este curso Prácticamente ya lo hemos terminado Estoy como complementando algo que tal vez no les compartí cuando vimos el compás de dos medios Y algunos de ustedes pues me sugirieron que lo hicieran Yo se los prometí y pues aquí se los estoy compartiendo Entonces sé que es un poquito difícil Porque es una lectura que sugiere mucho distramiento, mucha velocidad Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Yo espero que ustedes tengan herramientas para sobre todo crear Traten de ser creativos Porque los artistas somos creadores, innovadores Traten de componer sus propias obras No sé pues de todos los géneros que vimos Recuerden que esto ha sido un curso de iniciación A la ejecución de la guitarra, pues y al canto popular Digamos que han sido como unas herramientas Yo he sido con ustedes pues muy generoso Nunca me imaginé pues impartir un curso Pues durante esta pandemia Prácticamente 8 meses Que hemos estado acá confinados Desde marzo hasta noviembre Entonces yo creo que con estos elementos Que yo humildemente les he compartido Ustedes tengan pues ya herramientas, ¿no? Elementos para crear, para interpretar, para tocar En fin Para poner en práctica pues sus necesidades No sé dónde, ojalá que ustedes lo apliquen No sé dónde Algunos lo van a aplicar en las iglesias Otros en la docencia Otros en la práctica ya pues profesional Otros a nivel familiar, no sé Cada uno pues escoge dónde lo aplique En todo caso pues ya para cerrar Porque este es el último ejercicio Y ya lo que viene pues es el cierre de salud Pues voy a enviarles un mensaje de cierre De felicitaciones y de saludo Y ya pues con esta me despido Agradeciéndoles nuevamente a todos Pues por haber participado Yo confío pues que ustedes hayan sido responsables, ¿no? Bien, entonces vamos a realizar el ejercicio 35 Miren que vamos a acentuar el primero y el segundo, ¿no? Pero esta vez dos corchillas y una negra Y dice Un, dos Un, dos Tres Y Sol, sol Sol, 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 sol, sol Vamos al ejercicio 36, ¿no? Acentuamos el segundo tiempo y el cuarto Pero fíjense que es con negra y dos corchillas Un, dos Un, dos Un, dos, tres Y Sol, sol, sol 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 En el 37 invertimos La misma figuración que vimos en el 36 Pero invertida, ¿no? Segundo y cuarto tiempo Entonces dice así Un, dos Un, dos Un, dos, tres Y Sol, sol 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 Sol Aquí en el 38 vemos la unidad de compás, ¿no? La redonda, ¿no? Entonces fíjense que esta figura equivale, cuando vimos el cuatro cuartos, ¿no? Cuatro pulsos, ¿no? Pero aquí marcado el pulso como si fuese, pues el pulso de blanca, ¿no? Quiero decir como unidad de medida Un, dos Un, dos Un, dos, tres Y Sol 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 Ahora aquí en el 39 hacemos lo mismo, pero intercambiamos con un compás en silencio Para que puedan leer el compás, para que puedan leer el compás, el silencio de redonda Un, dos Un, dos Un, dos, tres Y Sol 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 Observen que aquí en el ejercicio 40 hay una blanca con puntillo Eso quiere decir que esta figura es como si fueran tres negras ligadas, ¿no? Entonces aquí usted tiene que contar tres pulsos, ¿no? Y aquí en el cuarto una negra Y dice Un, dos Un, dos Un, dos, tres Y Sol 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 En el ejercicio 41 En el compás 41 hacemos lo mismo, pero fíjense que aquí en el cuarto tiempo no hacemos la negra, el evento sonoro, sino un silencio Es como si fuese una blanca un poquito más extendida Un, dos Un, dos Un, dos, tres Y Sol 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 En el ejercicio 42 encontramos la misma figura, pero en el cuarto tiempo dos corcheas Y dice así Un, dos Un, dos, tres Y Sol 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 Bueno, observen aquí en el ejercicio 43 Aquí encontramos silencio de corchea, corchea, esto es lo que conocemos como contrapulso o contratiempo, ¿no? Ta, 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 ta Bueno Ta, 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 ta Tengan cuidado porque pues es una figura un poquito difícil Vamos a escucharla para que la tengamos Vamos a escucharla sin surfearla Un, dos Un, dos Un, dos, tres Y Ta, ta, ta Y Ahora sí surfeamos Sol 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 Aquí en el ejercicio 44 Entonces combinamos silencio de corchea que acabamos de ver más negra Entonces esto va a ser ta, 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 ta Si escuchan una salsa que grabó el grupo Nietzsche que se llama Cal y Ají Hay un Cord Hu Hay un Mambo. Hay un Mambo en la parte de la final que lleva a laorde pinz promises de Mar Details Otra 위해서 TRU disculpa cuando quedáis 10 y dice 1 2 1 2 3 y sol 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 este es el último ejercicio del curso prácticamente pues ya de la parte práctica y vamos a cerrar con la misma figuración pero con una negra y dice 1, 2, 1, 2, 3 y Sol, 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 Sol 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 Sol, Sol, Sol